hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente yo soy camilo moreno y este es un capítulo más de consejos de marketing gastronómico hoy te voy a hablar de marketing sí 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 de marketing gastronómico ya que varios de nuestros seguidores suscriptores y amigos del canal propósito muchas gracias a todos los que nos comentan y escriben que sea para felicitarnos y también como no para alarnos de las orejas porque esto de verdad de verdad nos sirve para mejorar nuestros contenidos cada vez más bueno pues ustedes nos han pedido que por favor toquemos el tema de marketing un poco más en detalle para mencionar algunos de nuestros amigos alberto rosas y cristian eduardo buitrago muchas gracias por pedir contenido y como la voz del pueblo es la voz de dios y aquí nuestro tema de la semana marketing para restaurantes millenial edition parte 1 si parte 1 y es que dividimos el tema en dos capítulos porque se vuelve un poco extenso y no queremos poner un capítulo tan largo pero como siempre el desarrollo de este capítulo después del libro sabías que el 25 por ciento de la población mundial es millenial si no lo sabías entonces tampoco sabías que el 30 por ciento de la población latinoamericana es millenial son casi dos mil millones de personas en el mundo y más de 195 millones de personas en latinoamérica y si hablamos de eeuu son casi 80 millones de personas pues no se hable más parece que hacer marketing para esta cantidad de personas es una muy buena idea para un bar un restaurante y entonces qué son los millenials esto varía de estudio en estudio pero el consenso general es que la generación millenial consiste en personas nacidas entre 1982 y el 2004 sí ya sé que algunas investigaciones dicen que del 82 al 98 y otras como forbes dicen que del 81 al 95 pero igual que se pueden haber perdido en estos seis o siete años ok bueno digamos que entonces esto nos deja a los millenials más jóvenes alrededor de los 18 años y los más viejitos finalizando la treintena pero qué significa esto para tu restaurante significa que si no estabas haciendo marketing con seriedad para los millenials porque te parecía que eran unos chiquillos piensa lo mejor ya no estamos hablando de chiquillos ni muchachitos son adultos con trabajos e ingresos disponibles y teniendo en cuenta que alrededor del 54 por ciento de los millenials come por fuera al menos tres veces por semana yo diría que es hora de hacer este marketing con mucho más juicio los siguientes son algunos consejos prácticos para comenzar a hacer que tu restaurante sea más atractivo para la generación del milenio y su dinerillo este es el paso número uno y del que vamos a tratar específicamente en este capítulo hasta que tu restaurante sea más millenial friendly antes de comenzar con el marketing como tal debes asegurarte de que tu restaurante cumple de verdad con lo que prometes en tus comunicaciones me explico si tu publicidad para los millenials ofrece un restaurante divertido y relajado con un ambiente moderno eso es lo que los visitantes esperan ver cuando te visitan ten en cuenta los siguientes puntos clave para que tu restaurante sea más amigable a los millenials a los millenials les gusta la tecnología sí a los millenials les gusta la tecnología los datos recopilados en el informe de tecnología para restaurantes del 2017 nos indican que el 77 por ciento de los millenials dicen que la tecnología en los restaurantes mejora su experiencia gastronómica esta generación hace especial énfasis en la tecnología accesible e innovadora que agiliza la experiencia gastronómica en las tarjetas por aquí arriba y en la descripción dejaré un vínculo para que descargues este interesante informe sobre la industria tecnológica en los restaurantes algunas estadísticas de los datos de este informe incluyen lo siguiente los millenials son los usuarios más comunes de pedidos a domicilio a través de aplicaciones de restaurantes y sitios de pedidos en línea como por ejemplo grab hub ubereats domicilios puntocom etcétera etcétera el 49 por ciento de los millenials prefieren los recibos digitales a los de papel ya sea en mensajes de texto o correo electrónico ya sabes como los que manda uber mientras que sólo el 33 por ciento de los que están por fuera de la generación millenial optan por los recibos digitales la mayoría de los millenials aprecian mucho las innovaciones tecnológicas en los restaurantes como los kioscos que son estas pantallas de autoservicio que aparecen por aquí que tienen una aprobación del 54 por ciento en el segmento y también les gustan los meseros que toman pedido directamente con tabletas como éstas que tienen un 63 por ciento de aprobación el 60 por ciento de los jóvenes de la generación del milenio utilizarán a veces o siempre el pago a través de su smartphone cuando esté disponible en un restaurante los millenials son más propensos a pagar con una tarjeta de crédito o débito el 69 por ciento paga con tarjeta artículos de bajo precio y el 91 por ciento hace lo mismo con artículos de mayor precio datos datos y más datos pero esta información es realmente valiosa a la hora de determinar cómo vas a poner a punto tu restaurante para que nuestros amigos los millenials se sientan a gusto es decir si los millenials no pueden hacer pedidos en línea si sólo pueden pagar con dinero en efectivo o tienen que esperar por un recibo no sentirán que la experiencia gastronómica se diseñó para ellos y todos sabemos lo especial que les gusta sentirse a los millenials los millenials son conscientes del medio ambiente y de su salud la asociación nacional de restaurantes de los eeuu descubrió que la generación millenial busca mucho restaurantes que sirvan comida local fresca y saludable el 74 por ciento de los millenials tienen más probabilidades de cenar en un restaurante con opciones de menú saludable mientras que el 70 por ciento valora que se tenga materia prima local para los alimentos al elegir un restaurante así que quieres más millenials en tu restaurante pues tal vez sea hora de cortar con los alimentos congelados o pre procesados y darle paso a más alternativas frescas si bien esto puede costar un poco más en el inventario al final todo va a funcionar sabes por qué porque los comensales también están dispuestos a pagar un poco más por un producto orgánico natural sin procesar fresco local de temporada hecho artesanalmente clean alto en proteínas alto en antioxidantes sin conservantes colorantes antibióticos pesticidas endulzantes artificiales etcétera los millenials quieren divertirse esto me hace acordar de una canción pero no de los millenials de mi generación los millenials quieren gastar su dinero pero en una experiencia no sólo en una comida mira según los datos del informe los millenials le dan más importancia al ambiente y a la atmósfera de un restaurante que cualquier otra generación esto significa que si quieres retener esta audiencia debes hacer tu mayor esfuerzo en hacer que la experiencia para ellos sea muy pero muy dirigida a sus gustos y a sus expectativas si tu restaurante ofrece el mismo menú que otros tres lugares en tu zona y tiene el mismo diseño interior que el 95% de los conceptos de restaurantes similares en tu país tu restaurante no será percibido como único exclusivo o especial esto suena muy obvio pero de verdad cuántas veces te ha pasado que al caminar por una plazueleta de comida de un mall o de un centro comercial te encuentres esto una y otra y otra vez ok estas fueron algunas indicaciones básicas para hacer que tu restaurante sea más millenial friendly en el siguiente capítulo comentaremos ya el apartado de marketing en sí no te lo pierdas y si te gustó este vídeo regálame un me gusta y si quieres recibir más de nuestro contenido suscríbete a nuestro canal y recuerda hacerle clic a la campanita de notificación para que google te avise cuando subimos nuevo contenido también recuerda que puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito hasta la próxima y